Imagina un ser tan poderoso que pueda absorber galaxias enteras, tan misterioso que no se pueda divisar a simple vista y tan impresionante que doblegue el tejido mismo del espacio y el tiempo a su voluntad. Sí, te presento a mi madre. Es broma, en realidad estoy hablando del mayor superhéroe del universo, el agujero negro estelar. ¿Qué es y cómo funciona? Averigüémoslo. El universo está lleno de maravillas y el agujero negro estelar es una de las más impresionantes. Se trata de una fuerza supermasiva capaz de torcer las leyes de la física y es un auténtico enigma que los científicos tienen que desentrañar. No es de extrañar que los escritores de ciencia ficción los encuentren tan cautivadores. El agujero negro estelar, también conocido como cuasi-estrella, es un tipo hipotético de estrella extremadamente masiva y luminosa que podría haber existido en los albores de la historia del universo. Se cree que eran tan luminosas como una galaxia pequeña, pero a diferencia de las estrellas actuales, no estaban alimentadas por fusión nuclear en su centro. Se cree que la energía de una cuasi-estrella provenía del material que cae en el agujero negro que está en su núcleo. Y sí, al igual que un agujero negro normal, estas estrellas tienen el poder de absorber cualquier cosa que se acerque demasiado, incluyendo estrellas, polvo e incluso galaxias enteras. Pero, ¿cómo es posible que la estrella nazca de un agujero negro? Es más, ¿cómo siguen coexistiendo? Bueno, primero vamos a hablar de cómo nacen los agujeros negros en general. Todo comienza con una estrella supermasiva, al menos varias veces más masiva que nuestro sol. Esta estrella gigante arde brillante y caliente, con la luz de un millón de soles, pero al final se queda sin combustible y su destino está sellado. Cuando su vida llega a su fin, hace un último y enérgico boom, una explosión tan potente que puede eclipsar a toda una galaxia y que se denomina supernova. Durante este boom, las capas exteriores de la estrella salen volando, mientras que el núcleo es aplastado por su propia gravedad. Si el núcleo pesa lo suficiente, puede seguir aplastándose. Y así es como nace un agujero negro. Ni siquiera intentes ponerle pañales a este pequeño. Ahora este monstruoso bebé cósmico puede seguir creciendo y tragándose todo lo que se le acerque demasiado, incluyendo estrellas, polvo e incluso galaxias enteras. Esto es lo que sucede ahora en nuestro universo con las estrellas supermasivas. Pero, ¿qué ocurría con las cuasiestrellas? La formación de una cuasiestrella solo pudo ocurrir al principio del desarrollo del universo, antes de que el hidrógeno y el helio se contaminaran con elementos más pesados. Y por eso la cuasiestrella tiene una característica importante. Son gigantes, tan enormes que es imposible imaginarlas. Pueden haber empequeñecido incluso a las mayores estrellas modernas conocidas como Bege Canis Majoris y Stephenson 2-18. No es de extrañar que den tanto miedo. Nacieron de protoestrellas, una de las primeras estrellas del universo. Los tataratatarabuelos de, bueno, de todo. Imaginemos ahora una protoestrella tan masiva que su núcleo colapsa y forma un agujero negro, tal y como hemos descrito antes. Pero la diferencia clave es que en una supernova normal, las capas externas de la estrella son arrasadas por la energía liberada durante el boom. En cambio, en una cuasiestrella, estas capas exteriores son lo suficientemente masivas como para absorber la energía sin ser destruidas. ¿Qué se obtiene al final? Una estrella con un agujero negro en su núcleo que pesa entre 1.000 y 10.000 masas solares. Esta cuasiestrella es unas 14.000 veces mayor que nuestro Sol, y es más grande que cualquiera de las estrellas que conocemos hoy en día. Estos titanes celestes tienen unas propiedades bastante peculiares. Una vez que se forma un agujero negro en el centro de una protoestrella gigante, comienza a emitir enormes cantidades de energía que ayuda a equilibrar la fuerza de gravedad, convirtiéndola en una especie de estrella gigante basada en la fusión. Serían tan brillantes que cada una parecería una pequeña galaxia. Las cuasiestrellas tendrían una vida muy corta, de unos 7 millones de años. A modo de comparación, nuestro Sol tiene unos 4.500 millones de años, y solo ha transcurrido la mitad de su vida. En cualquier caso, durante este breve periodo, el agujero negro del centro crecería hasta alcanzar entre 1.000 y 10.000 veces el tamaño de nuestro Sol. También se cree que las cuasiestrellas son supercalientes, con temperaturas que pueden alcanzar los 10.000 grados Celsius. Pero a medida que envejece, comienza a enfriarse y sus capas externas se vuelven transparentes. Finalmente se enfría hasta alcanzar una temperatura de 3.700 grados Celsius. Y en este punto, la cuasiestrella está acabada. No puede sobrevivir a esa temperatura. Así que se disipa, dejando tras de sí un agujero negro de masa intermedia. Desgraciadamente por el momento, no hay pruebas observacionales de la existencia de cuasiestrellas. Esto se debe a que se cree que solo existieron hace muchísimo tiempo. Puede que fueran estrellas muy masivas de población 3, que son extremadamente raras y difíciles de detectar. También es muy improbable que alguna de ellas siga existiendo hoy en día, debido a su vida supercorta de solo 7 millones de años. Entonces, ¿por qué creen los científicos que podrían haber existido cuasiestrellas? Porque están buscando formas de explicar cómo se formaron los agujeros negros supermasivos tan temprano en la historia del universo. Estos monstruos se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias. Pero, ¿cómo pudieron formarse tan rápido? Y al fin y al cabo, los agujeros negros pueden tardar muchísimo tiempo en volverse supermasivos. Aquí es donde entra en juego la idea de las cuasiestrellas. Estas estrellas no solo son enormes bolas de energía. Son como los cinturones negros del arte marcial de la gravedad. Pueden doblar y torcer cualquier cosa a su voluntad. Por eso estas estrellas, si realmente existieron, tuvieron que desempeñar un papel crucial en la evolución de las galaxias. Debieron ser decisivas en la formación del universo tal y como lo conocemos. Así que esos agujeros negros de tamaño intermedio que dejaron atrás podrían acabar convirtiéndose en agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Pero aún no hemos resuelto este misterio cósmico. La detección y el estudio de los agujeros negros estelares es como intentar encontrar una aguja en un pajar. Solo que en lugar de una aguja, es un objeto invisible y misterioso. Y en lugar de un pajar, es la vasta extensión del espacio. Pero con la ayuda de una tecnología muy avanzada y de mucha inteligencia, los científicos están cada vez más cerca de desvelar los secretos de estos gigantes celestes. He aquí algunas cosas que pueden ayudarnos en esta investigación. En primer lugar, las ondas gravitacionales son como ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo causadas por el movimiento de objetos masivos. Albert Einstein las predijo ya en el siglo XX, pero no se detectaron hasta 2015, cuando hubo una colisión entre dos agujeros negros. Este descubrimiento confirmó que estos monstruos pueden fusionarse y que son una potente fuente de ondas gravitacionales. Se piensa que estudiando estas ondas, se puede aprender más sobre cómo se forman y cómo crecen los agujeros negros. En la actualidad, se utiliza una sonda espacial llamada LISA para estudiarlos. Combinando la información de LISA con otras observaciones, los científicos esperan aprender más sobre estos aterradores objetos celestes. También podemos intentar detectar cuasiestrellas observando los efectos de su gravedad sobre los objetos cercanos. Es como intentar descubrir a un criminal por sus huellas dactilares. Por ejemplo, si un agujero negro se encuentra cerca de una estrella, se puede observar cómo se distorsiona la luz de la estrella al ser atraída hacia el agujero negro. Y por supuesto podemos utilizar nuestras tecnologías como los telescopios de rayos X, los infrarrojos y los radios que nos permiten estudiar los agujeros negros de diversas formas y en diferentes etapas de su vida. En otras palabras, los científicos trabajan duro para revelar los secretos de estos gigantes celestes. Desarrollamos nuevos telescopios, buscamos agujeros negros primordiales e intentamos comprender la conexión que hay entre los agujeros negros estelares y la materia oscura. Y estamos haciendo descubrimientos increíbles, como con las ondas gravitacionales. Todo esto nos acercará al momento en que podamos revelar los secretos de las cuasiestrellas. Y cuando descubramos la verdad sobre ellas, comenzará una nueva página en nuestra historia científica. ¿Cómo sería la Tierra si hubiera nacido en otro sistema solar? He investigado un poco para averiguarlo y los resultados fueron sorprendentemente satisfactorios. Trópicos cálidos, vientos fuertes y... libélulas gigantes. Bueno, déjame explicártelo desde el principio. Desde 1995, la NASA ha descubierto más de 4100 planetas fuera del Sistema Solar. Por desgracia, la mayoría son bolas de hielo voladoras, como Neptuno, o gigantes gaseosos, como Júpiter. Pero existen hasta 161 planetas similares a nuestra Tierra. Y uno de ellos está muy cerca de nosotros. En la constelación de Centaurus. Hay tres estrellas en esta constelación. Dos de ellas se llaman Alpha Centauri A y Alpha Centauri B. Si vives en el hemisferio sur, probablemente las hayas visto. Son muy brillantes, así que parecen una gran estrella. Giran una alrededor de la otra muy lentamente. Y hay una tercera estrella que se mueve cerca de ellas. Se trata de una diminuta enana roja, Próxima Centauri. Su nombre se debe a su proximidad con nuestro Sol. Esta estrella es la más interesante, así que hablemos de ella. Próxima Centauri está a solo 4,5 años luz de nosotros. Ah, y un año luz equivale a unos 9,5 billones de kilómetros. Sí, si viajáramos allí tardaríamos un poco más de 165,000 años en un transbordador espacial. ¡Uh! ¿Te parece mucho? Para el universo, eso es como caminar hasta tu refrigerador. Próxima Centauri es mucho más ligera y pequeña que el Sol. También es dos veces más fría, con una temperatura de 2,700 grados Celsius. Por eso no podemos verla sin un telescopio. Sin embargo, lo genial de todo esto es que arderá durante trillones de años. Y no hay que preocuparse de que algún día nos devore como nuestro Sol. Y sí, nuestro planeta gemelo se encuentra justo al lado de Próxima Centauri. Este planeta se llama Próxima B. Sí, lo sé, se pusieron muy creativos con estos nombres. Espero que no se confundan. Es ligeramente más grande que la Tierra. Este planeta se encuentra en la zona habitable de Próxima Centauri. Lo que significa que podría haber agua. E incluso algunos microorganismos. Sí, es posible que algún día encontremos vida allí. Por ahora no sabemos mucho sobre este misterioso planeta. Probablemente sea un planeta rocoso como nuestra Tierra y tenga un paisaje similar. Pero esto es solo una teoría. ¿Quién sabe qué tipo de bromas nos puede gastar el universo? Sería una pena volar 165.000 años solo para tropezar con un trozo de hielo gigante o algo así. Afortunadamente es probable que no tengamos que esperar tanto. Los grandes cerebros están desarrollando una tecnología que nos permitiría movernos a una velocidad cercana a la de la luz. Si lo logran, llegaremos a Próxima Centauri B en solo 20 años. De todos modos este video no trata de Próxima B. Trata de lo que habría ocurrido si la vida no se hubiera originado en nuestro sistema solar, sino en Alfa Centauri. ¿Qué pasaría si orbitáramos en torno a Próxima Centauri o a las otras dos estrellas? Imaginemos que la Tierra reemplaza a Próxima B. Llamaré a este planeta Nueva Tierra. Bueno, supongo que yo tampoco soy muy creativo con los nombres. En primer lugar, la órbita. La Nueva Tierra debe estar unas 25 veces más cerca de su estrella que Próxima B. De lo contrario sería inimaginablemente fría. Acerquémosla un poco más. Excelente. El día sigue durando 24 horas, pero nuestro periodo orbital es muy alto. Próxima B gira alrededor de su estrella en 11 días. Pero nosotros lo haremos en solo 8. Oye, ¿una fiesta de cumpleaños cada semana? Yo me anoto, sí, sí, sí. Ah, y espera, hay otro problema. Verás, Próxima Centauri es una estrella fulgurante. Esto significa que a veces emite vientos estelares espontáneamente. Estos vientos transportan varias partículas ionizadas que terminan en los planetas. Sí, nuestro Sol también lo hace, pero Próxima Centauri intenta acabar con nosotros con una intensidad dos mil veces más fuerte que nuestro Sol. Así que en términos amables, los niveles de radiación serían un poco... excesivos. Pero no te preocupes, todo está bien. Solo necesitamos unos campos magnéticos increíblemente fuertes. Nos ayudarán a crear una atmósfera muy gruesa que nos protegerá de los caprichos de Próxima Centauri. Aquí hará mucho calor, ¿o no? ¿Otro problema? Los científicos aún no están seguros de cómo giran exactamente los planetas que rodean a Próxima Centauri. ¿Qué pasaría si estuvieran acoplados por mareas, como nuestra luna? En ese caso, una mitad de la nueva Tierra sería una sartén y la otra mitad estaría compuesta por desiertos helados. Oh, no hay problema, simplemente nos instalaremos en algún lugar en el medio. Jamás creí que diría esto, pero hará calor en el polo norte. Y si tenemos suerte con la rotación, tendremos un planeta acogedor y cálido. El promedio es de unos 21 grados Celsius. Y no hay temperaturas extremas. En la nueva Tierra tenemos mucha más agua. El clima es en general bastante loco. Algunos vientos muy fuertes y lluvias bastante destructivas que pueden durar un buen tiempo. Pero podríamos adaptarnos. Los cambios de temperatura se notan mucho más en las montañas. Al igual que en la Tierra, cuanto más alto subes, más frío hace. Solo que aquí hace mucho frío en la cima. Por eso las montañas y las colinas tienen selvas debajo y desiertos cubiertos de nieve en las cúspides. Pero en general es casi como los trópicos de la Tierra. La flora es muy rica. Los árboles son muy bajos, pero exuberantes. La espesa atmósfera también facilita el vuelo, por lo que hay muchos animales voladores de gran tamaño. Como libélulas con una envergadura de casi 5 metros. Mejor continuemos. El cielo aquí es mucho más claro que en la Tierra y muy nublado. A veces puede parecer completamente blanco. Pero el cielo estrellado nocturno es hermoso y brillante. Y hay 4 soles. El principal es Próxima Centauri. También podemos ver las otras 2 estrellas brillantes de Alpha Centauri. Y finalmente nuestro viejo sol. Que parece una estrella brillante y lejana. Te permito derramar una lágrima por la vieja Tierra. Hay algunos planetas cerca de nosotros como Próxima Centauri C. La estrella anfitrión está rodeada por dos cinturones de polvo cósmico. Así que prepárate para unas magníficas vistas nocturnas de colores. En fin, el resultado es un poco loco. Pero tendríamos un hermoso planeta verde. A mí no me molestaría mudarme allí. ¿Y a ti? Cuéntame en los comentarios. Ok, ahora sabemos qué habría pasado si nuestra Tierra hubiera nacido cerca de Próxima Centauri. ¿Pero qué hay de las otras 2 estrellas? Por desgracia, no podríamos orbitar en torno a 2 estrellas al mismo tiempo. Los científicos sospechan que Alpha Centauri A y B tienen algún tipo de planeta común que salta de una órbita a otra. Pero es probable que sea muy frío. Elijamos a Alpha Centauri A y hagamos el mismo experimento de la nueva Tierra. Aquí nuestras temperaturas por medio son de unos 21 grados Celsius. Pero aquí la variación de temperatura es bastante grande. Oscila entre los menos 71 grados Celsius en el polo sur y los 45 grados Celsius en el ecuador. Bueno, mejor nos quedamos cerca del polo norte. Sí, eso sería lo mejor. El día sigue teniendo 24 horas y el periodo orbital es de un año y un mes. Es casi lo mismo para Alpha Centauri B, pero el periodo orbital es de aproximadamente medio año. Las demás condiciones son muy similares a las de la Tierra. Los cambios en las estaciones casi no se notan. Las temperaturas tampoco cambian mucho. Independientemente del lugar donde nos instalemos, la estrella vecina será claramente visible. Pero lo más probable es que no veamos a próxima Centauri. Y eso es todo. Por supuesto, todo esto supone unas condiciones perfectas. Al igual que en la Tierra, basta con un mínimo cambio, ya sea una atmósfera delgada o una mayor distancia a la estrella, para que las cosas no terminen bien. Hemos tenido mucha suerte con nuestra Tierra. Sin embargo, las posibilidades de encontrar un planeta habitable son muy altas. Incluso con la más mínima posibilidad, habrá unos 15 millones de planetas en nuestro universo donde podamos hallar vida. En nuestro Sol caben más de un millón de tierras. Nuevas investigaciones demuestran que entre el 20 y el 35% de los soles se comen a sus propios planetas y una cuarta parte de los sistemas planetarios que orbitan alrededor de estrellas como la nuestra tuvieron un pasado caótico. Lo que da la vida, también puede quitarla. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol. Y todos lo hacen de una manera un tanto consistente. Lo más probable es que hayan permanecido así desde que aparecieron. Pero no todos. Esta existencia caótica significa que un sistema solar tenía un montón de planetas en la camada hasta que el Sol anfitrión decidió fundirlos. El nuestro está perfectamente distribuido para que la gravedad de ningún planeta interfiera con la de los demás. La fuerza gravitatoria de Júpiter es mucho más fuerte que la de la Tierra. Lo que significa que si nuestro planeta se acerca a Júpiter, seríamos una luna más para él. El planeta es tan grande que si la Tierra tuviera la superficie de una uva, Júpiter sería del tamaño de una pelota de baloncesto comparado con ella. Incluso con la mejor tecnología del mundo, es difícil saber si las estrellas, de hecho, se comen a sus planetas. La mejor manera de estudiarlo es observar sistemas binarios. Esa es solo una forma científica de decir un sistema con dos estrellas que orbitan entre sí. Normalmente, ambas se formaron al mismo tiempo a partir de los mismos gases y en las mismas condiciones. Esto significa que deberían contener los mismos elementos más o menos. Cuando abrimos los ojos por la mañana, nos da la luz solar que ha viajado durante millones de kilómetros. Cuanto más nos acercamos a ella, más caliente está. Pero los rayos que viajan desde el Sol también contienen ciertos elementos químicos que los hacen únicos. Los que se asocian al Sol son materiales ligeros como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el helio. También puedes encontrar otros elementos, pero estos son los principales. Estudiando estos elementos, se puede conocer la historia de un sistema solar con suficiente detalle como para determinar si fue caótico o tranquilo. Los científicos estudiaron 107 sistemas binarios compuestos por soles como el nuestro, analizando la luz. Como cada uno contiene dos estrellas, los compararon y contrastaron para ver las diferencias. Observaron que las estrellas con una fina capa exterior tenían elementos diferentes al de su compañera. Todos los soles contienen elementos ligeros, pero hay algunos que poseen elementos rocosos como hierro, silicio y titanio cerca del Sol. Estos elementos se asocian a terrenos ásperos que se encontrarían en la superficie, pero están ahí flotando en el medio del espacio. La capa exterior más fina es especialmente rica en hierro en comparación con las otras. Muchas estrellas son gemelas al nacer. Incluso la mayoría de las de la Vía Láctea tienen un compañero en un sistema binario. Esto significa que nuestro Sol es bastante único por no tener un compañero. Pero hay algunas teorías por ahí que sugieren que éste pudo haber perdido a su gemelo en el pasado. Está a unos 184 años luz de distancia y se llama HD 186302. Esta podría ser nuestra estrella de la suerte. Una guardería estelar es donde nacen miles de estrellas. Están formadas por gas y polvo que gradualmente colapsan bajo su propio peso. Nuestro Sol puede haber comenzado de esta manera hace 4.600 millones de años. Y cuando son lo suficientemente maduras salen a la luz, normalmente con su compañero de viaje. En realidad los científicos afirman que hasta el 85% de todas las estrellas podrían estar en parejas binarias o tener más compañeros. Pero más del 50% son parejas binarias. El único problema es que no podemos verlo realmente, ya que se desvió de su órbita original hace una eternidad. Pero se pueden encontrar rastros de él en la nube de Oort. Se trata de un vasto acúmulo de espacio formado por cometas, rocas espaciales y hielo en los bordes exteriores del alcance de nuestro Sol. Flotan bastante, ya que están lejos de la gravedad de éste, y pueden salir fácilmente de su órbita hacia el espacio abierto. Volar a través del cosmos no es diferente de hacerlo a través de cualquier vacío aleatorio del espacio. La razón por la que algunos de estos elementos ligeros en el espacio contienen elementos rocosos que encontrarías en la superficie de un planeta, es porque el Sol los sacó de su órbita y los devoró al acercarse. También ocurre cuando una estrella se hace demasiado grande en su lugar y empieza a comerse todo lo que le rodea. Según los científicos, si una estrella se come un planeta, puede hacer que éste se vuelva caótico y gire tan rápido que acabe destruyéndose. Pero no te preocupes, hay muy pocas probabilidades de que el Sol devore el planeta en un futuro próximo. Las estrellas se forman cuando una enorme nube de hidrógeno y helio crece hasta colapsar por su propio peso. La presión aumenta y alcanza niveles de calor extremos que ni siquiera podemos medir. Finalmente los átomos de hidrógeno pierden sus electrones. Lo que hace que éste se fusione y libere energía, contrarrestando el colapso gravitatorio. Pero cuando la fuerza gravitatoria supera la fusión del hidrógeno, la estrella comienza a expandirse y se convierte en una gigante roja. Y entonces, después de unos mil millones de años, este elemento del núcleo externo desaparecerá. Dejando mucho helio por ahí que se fusionará con el resto de los elementos del entorno. Y una vez que todo el helio desaparezca, la gravedad encogerá a la gigante roja hasta convertirla en una enana blanca. Y cuando desaparezca por completo, los restos de la estrella liberarán toneladas de gas y polvo al espacio. Los científicos afirman que a nuestro Sol le quedan entre 7 mil y 8 mil millones de años antes de llegar a esa fase. Pero incluso si eso se hace realidad, no ocurriría de la noche a la mañana. Algo así tarda millones de años en producirse. Pero, ¿y si el Sol decidiera devorarnos de la noche a la mañana mientras hablamos? El planeta empezaría a sentirse caliente en segundos. Cada pequeño cambio de grado puede provocar algunos acontecimientos catastróficos. Los casquetes polares pueden derretirse en cuestión de segundos e inundar las tierras costeras. Incluso pequeñas islas en zonas remotas del mundo quedarían sumergidas. Y a medida que aumente el calor, todas las zonas nevadas se derretirían al instante y se convertirían en climas desérticos. Algunos lugares arderán y sus objetos cotidianos se derretirán en el acto. El interior de la Tierra también se calentará, permitiendo que se produzcan erupciones volcánicas en todo el mundo. La Antártida se derretirá por el calor, así como los volcanes en erupción en su interior. Y en cuestión de minutos, todo el planeta se convertirá en fuego y cenizas, antes de explotar en pequeños trozos que flotarán en el espacio, llegando a zonas de las que nunca hemos oído hablar. Pero no te preocupes, algo así no ocurrirá realmente. En el caso de que el Sol interrumpiera nuestra rotación, los resultados serían diferentes. Además, se calentaría porque el campo magnético que nos rodea nos protege de la radiación del Sol. Y una vez dejados fuera de lugar, el campo magnético se daña y el calor extremo del Sol nos servirá. La fuerza gravitatoria será inestable, así que la física de nuestra vida cotidiana será caótica. Tendremos que esperar 5.000 millones de años desde ahora hasta el momento en que el Sol se convierta en una gigante roja. Crecerá en tamaño y acabará devorando a Mercurio y Venus. Lo más probable es que la Tierra también esté en el menú. Si nuestro planeta se acercara a solo 1.500.000 kilómetros al Sol, sería inhabitable. Puede parecer mucho, pero es solo 4 veces la distancia entre la Luna y la Tierra. Detectar la composición química de los rayos solares en sistemas estelares más lejanos podría ayudar a los científicos a encontrar otros planetas similares a la Tierra. Como la atmósfera que rodea a estas estrellas devoradoras de planetas cambia la composición química, podemos detectar qué sistemas solares de allá afuera han tenido un pasado tranquilo. Lo principal que tenemos que observar es si los planetas tienen un ciclo orbital saludable. Si no hay nada más que se interponga, podemos suponer que el planeta podría seguir los mismos pasos que la Tierra para que los humanos estén aquí. Pero este proceso tardará años, ya que hay millones de estrellas cercanas similares a nuestro Sol. Las probabilidades de encontrar un planeta similar al nuestro son casi imposibles a este ritmo. Pero si es así, entonces podría haber vida en esos planetas. No habrá forma de saber si se trata de vida inteligente, pero podrían haber tenido el mismo destino evolutivo que nosotros. Era el año 2017 cuando los astrónomos vieron una estrella brillante saliendo de la Vía Láctea. Se movía increíblemente rápido, a una velocidad de 3,2 millones de kilómetros por hora. Eso es casi cuatro veces más rápido que el Sol orbitando alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. A nuestra estrella le toma más de 225 millones de años completar un viaje. Como sea, volviendo a nuestra estrella, la Nómada, el principal problema con ella era que se estaba moviendo en contra de la dirección en la que la mayoría de las estrellas viajan alrededor del centro de nuestra galaxia. Aún más extraño, se componía de cosas estelares totalmente diferentes. Los astrónomos lograron identificar su composición. La estrella estaba formada por átomos pesados y metálicos. Al mismo tiempo, la mayoría de las otras estrellas constan de elementos mucho más ligeros. La estrella errante recibió el nombre de LP40-365. Se movía tan rápido que literalmente salió disparada de nuestra galaxia. Esto hizo que los científicos creyeran que la viajera espacial fue expulsada de su lugar por algún tipo de desastre cósmico, como una supernova. Una supernova es la explosión más grande que puede tener lugar en el espacio. La explosión de una estrella ocurre después de que comienzan cambios irreversibles en el núcleo de una estrella. Las supernovas pueden ocurrir de dos maneras. En sistemas de estrellas binarias y cuando hay una sola estrella. Las estrellas binarias son dos estrellas que orbitan alrededor del mismo centro. En algún momento una de ellas, una enana blanca muy densa, comienza a robar materia a su compañera. Después de un tiempo, la ladrona acumula demasiada materia, lo que hace que explote en una supernova. O puede ser una sola estrella que se acerca al final de su vida. Se está quedando sin su combustible. Cada vez más masa fluye hacia el núcleo de la estrella. Al final, el núcleo se vuelve tan pesado que no puede soportar su propia gravedad. Después del colapso del núcleo, se libera una enorme cantidad de energía en una supernova. Pero los astrónomos aún no pueden entender cómo una supernova podría hacer volar a LP40-365. Hay más preguntas que respuestas. ¿Fue una estrella compañera la que salió despedida por una onda de choque creada por una supernova? ¿O fue un trozo de la estrella que explotó? Un nuevo estudio basado en los datos recopilados ha demostrado que la estrella, que es una enana blanca, sigue girando lentamente alrededor de su eje. Los astrónomos están casi seguros de que significa que LP40-365 es, de hecho, solo un trozo de basura espacial. No una estrella en toda regla. Esta pieza errante de alguna manera logró sobrevivir a uno de los eventos espaciales más feroces. Pero después de llegar a tal conclusión, los científicos se dieron cuenta de algo asombroso. Características inusuales de la LP40-365 podrían haber aparecido después de que la estrella fuera testigo de una supernova. A pesar de que este evento sucedió a la velocidad del rayo, toda la composición de la estrella cambió. La mayoría de las estrellas se componen principalmente de helio e hidrógeno. Pero LP40-365 es diferente. Contiene elementos tan pesados como magnesio, oxígeno y neón. Debe haber sido la supernova la que agregó estos átomos a la composición de la estrella. Por cierto, los astrónomos consideran que todos los elementos que son más pesados que el helio son metales. Esto significa que después de presenciar la supernova, LP40-365 se volvió metálica. En este momento la estrella no tiene sus propios planetas, pero el satélite de reconocimiento de exoplanetas en tránsito de la NASA, que busca planetas distantes que pasen frente a sus estrellas anfitrionas y las atenúen, ha notado algo curioso. LP40-365 se ilumina y luego se atenúa nuevamente cada 8 o 9 horas. Podría significar que la estrella pulsa, pero por lo general las pulsaciones estelares son mucho menos regulares. Una explicación más plausible es que la superficie de la estrella es desigual y a medida que gira, las manchas solares aparecen y desaparecen de la vista. Y es una gran noticia porque después de que los astrónomos descubran qué tan rápido gira la estrella, pueden comprender qué le sucedió hace unos 5 millones de años durante la supernova. El exoplaneta azul brillante HD189733b parece tranquilo y extrañamente familiar. ¿No se parece a… la Tierra? Pero esta apariencia oculta la aterradora naturaleza del planeta. Ahí, los vientos soplan a 8700 kilómetros por hora. Es siete veces la velocidad del sonido. Pero eso no es lo peor. Llueve vidrio, velado, en este mundo abrasador. Las estrellas de neutrones son núcleos colapsados ultradensos de estrellas gigantes. Emiten rayos X u ondas de radio. Pero en 2018, los astrónomos descubrieron una extraña corriente de luz infrarroja. Parecía provenir de una estrella de neutrones a 800 años luz de nuestro planeta. La teoría más plausible es que esta señal probablemente fue producida por un disco de polvo que rodea a la estrella. Pero no hay suficiente evidencia para confirmar esta idea. Mercurio es el planeta más rápido del sistema solar. Da la vuelta al Sol a una velocidad vertiginosa de más de 160.000 kilómetros por hora. Eso es alrededor de 65.000 kilómetros más rápido que nuestro planeta de origen. Es una de las razones por las que un año en Mercurio equivale a 88 días en la Tierra. Mercurio es el planeta que orbita más cerca del Sol. Es por eso por lo que si estuvieras parado en su superficie durante su aproximación más cercana a nuestra estrella, el Sol se vería más de tres veces más grande que en la Tierra. Un púlsar viuda negra es una estrella de neutrones giratoria que está masticando a su compañera, que es una estrella enana marrón liviana. Cuanto más material consume el púlsar, más lentamente gira. La energía que pierde la estrella de neutrones en el proceso hace que la estrella compañera disminuya en tamaño. Hay una guardería estelar en la constelación del Centauro, y aunque este lugar se llama guardería, es cualquier cosa menos pacífico o seguro. Está formado por hidrógeno y estrellas recién nacidas, y está ubicado en una nebulosa a unos 6.500 años luz de distancia de la Tierra. Una nebulosa es una nube gigante de gas y polvo que flota en el espacio. La intensa energía que emiten las estrellas bebés hace que la nube de hidrógeno brillen en un rojo ominoso. Esta energía es tan poderosa que está devorando las oscuras nubes de polvo. Los astrónomos pueden verlas desaparecer como trozos de mantequilla en una sartén caliente. El lejano exoplaneta del tamaño de Neptuno, Glies 436b, es una paradoja. Está hecho de hielo abrasador, y este hielo está ardiendo. El planeta completa una órbita entera alrededor de la enana roja Glies 436 en solo dos días. Significa que el exoplaneta viaja muy cerca de su estrella madre. Esa podría ser la razón por la que las temperaturas del planeta rara vez caen por debajo de los 427 grados centígrados. Lo más extraño, el planeta alberga enormes volúmenes de hielo de agua conocido como Ice-X. Y este hielo permanece sólido a pesar de temperaturas tan increíblemente altas. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Es 318 veces más masivo que la Tierra. También es dos veces y media más masivo que todos los demás planetas del sistema solar juntos. Pero aquí hay una paradoja. Si este gigante gaseoso se volviera aún más masivo, en realidad se volvería más pequeño. La masa añadida haría que el planeta fuera más denso, y esto haría que comenzara a encogerse. Los astrónomos afirman que Júpiter eventualmente puede terminar siendo cuatro veces más masivo que ahora. Pero al mismo tiempo, ¿su tamaño no cambiará? La galaxia DGSAT-1 es tan grande como la Vía Láctea, pero es casi invisible porque sus estrellas se extienden de una manera increíblemente delgada. Pero lo que hace que la galaxia sea tan única es que está sola. A diferencia de otras galaxias de este tipo, por lo general se encuentran en grupos. Puede significar que DGSAT-1 se formó en una era diferente, probablemente apenas mil millones de años después del Big Bang. Si es cierto, la galaxia es un fósil viviente real. Hiperión, la luna de Saturno, es una de las lunas de aspecto más extraño del sistema solar. Pero la apariencia no es lo más extraño de este cuerpo espacial. La roca, parecida a una piedra pomes, está salpicada de innumerables cráteres. Y también está cargada de electricidad estática que fluye hacia el espacio. A unos 4.000 años luz de la Tierra, hay un planeta que parece ser un diamante enorme. Es más denso que cualquier otro descubierto hasta ahora y se compone principalmente de carbono. Es tan denso que los astrónomos piensan que este carbono podría ser cristalino. Significa que al menos una parte del planeta es diamante. Ceres es el cuerpo espacial más masivo del cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte. Asciende a casi un tercio de la masa total de todo el cinturón. Pero al mismo tiempo, Ceres es el más pequeño de los planetas enanos que existen. También es el único planeta enano que habita en el cinturón de asteroides. Y también es el único que se encuentra en el interior del sistema solar. Los astrónomos a veces llaman a Júpiter una estrella fallida. De hecho, el gigante gaseoso contiene mucho helio e hidrógeno. Pero su masa no es suficiente para iniciar una reacción de fusión en su núcleo. Y así es exactamente como las estrellas producen energía. Fusionan los átomos de hidrógeno bajo presión y calor extremos y crean helio. En el proceso también liberan luz y calor. Júpiter podría iniciar una reacción nuclear y convertirse en estrella solo si tuviera 70 veces su masa actual. El espacio es completa e inquietantemente silencioso. Eso es porque en el vacío del espacio no hay atmósfera. Y las ondas sonoras necesitan algún medio para viajar. Por eso los mundos con atmósferas como la Tierra están llenos de ruido. A diferencia de sus hermanos masivos, los hipotéticos mini agujeros negros podrían ser realmente pequeños. No más grandes que un átomo. Aún así, una sola cosa minúscula tendría la masa de mil sedanes. Una teoría afirma que se podrían haber creado toneladas de microagujeros negros justo después del Big Bang. Algunos científicos incluso llegan a decir que un par de mini agujeros negros atraviesan nuestro planeta todos los días. Cada hora, el Sol envía más energía a la Tierra de la que usa nuestro planeta en un año. Pero a pesar de que la gente ahora está usando mucha más energía solar que hace una década, todavía es un mero 0,7% del uso anual de electricidad del mundo. Puede haber lunas orbitando otras lunas, pero los astrónomos aún no se han puesto de acuerdo sobre esta teoría. Los planetas orbitan estrellas, las lunas orbitan planetas. Pero, ¿por qué no puede haber lunas lunares? También conocidas como sublunas y luna-lunas. Los investigadores afirman que podrían existir lunas lunares, pero la luna anfitriona tiene que ser lo suficientemente masiva y la luna lunar lo suficientemente pequeña. También debe haber una gran distancia entre estas lunas y el planeta anfitrión. Júpiter es el planeta más masivo del sistema solar. Esto significa que su gravedad también es más intensa. Es 2,5 veces más grande de lo que tenemos en nuestro planeta de origen. Una vez, la gravedad del gigante gaseoso incluso destrozó un gran cometa llamado Shoemaker-Levi 9. Luego, el planeta se tragó con entusiasmo los trozos del antiguo cometa. Si estuvieras parado en el ecuador de Marte, la temperatura a tus pies se sentiría como en un cálido día de primavera, pero tu cabeza estaría literalmente helada. Perdidos en el espacio y a la deriva a través de las galaxias, los planetas rebeldes alguna vez fueron arrojados lejos de sus estrellas madres. Pero uno de ellos, que flota a 200 años luz de la Tierra, es diferente al resto. Es un objeto del tamaño de un planeta con un campo magnético 200 veces más fuerte que el de Júpiter. Este campo es tan poderoso que genera interminables auroras intermitentes en la atmósfera del planeta. Europa es una de las lunas más grandes de Júpiter, aunque es más pequeña que la luna de la Tierra. Pero lo bueno de este satélite del gigante gaseoso es que está cubierto de hielo. Y algo de este hielo es liso, lo que significa que podrías patinar ahí. Y un salto axel de 0,9 metros que puedes realizar en nuestro planeta, te llevaría a 6,7 metros en el aire. Al mismo tiempo, la velocidad de aterrizaje en Europa sería la misma que en la Tierra. Jaumea, un planeta enano que orbita en el cinturón de Kuiper. Tiene una extraña forma alargada y dos lunas. El día en este planeta dura cuatro horas, lo que lo convierte en el objeto grande que gira más rápido en el sistema solar. Pero lo más misterioso de Jaumea es que el planeta tiene un anillo delgado de 64 kilómetros de ancho que lo rodea. Los astrónomos no han logrado averiguar cómo o por qué apareció alrededor del planeta enano. Once tierras podrían atravesar el ecuador de Júpiter, y si nuestro planeta fuera del tamaño de una uva, el gigante gaseoso sería tan grande como una pelota de baloncesto. Nueve naves espaciales ya han visitado Júpiter. Siete de ellas pasaron volando y dos orbitaron el enorme planeta. La más reciente de ellas, Juno, llegó a Júpiter en 2016. Es probable que los cráteres del polo sur de la Luna sean el lugar más helado de todo el sistema solar. Los suelos de los cráteres siempre están a la sombra. Es por eso que la temperatura nunca sube por encima de los menos 238 grados centígrados, incluso durante el día. Si decidieras volar un avión a Plutón, tu viaje tomaría alrededor de 800 años. Encontrarás la montaña más alta del sistema solar en un asteroide llamado Vesta. Su pico se eleva a 22 kilómetros desde la base de la montaña. Esto hace que Rea Silvia, así se llama la montaña, sea casi tres veces más alta que el Everest. Los anillos de Saturno no se descubrieron todos a la vez. Ocurrió gradualmente. Es por eso que fueron nombrados alfabéticamente en el orden en que los científicos los encontraron. Ahora van así. D, C, B, A, F, G y E. Un día en Venus tiene alrededor de 243 días terrestres. Pero la mala noticia es que tendrías que esperar un fin de semana durante tres años terrestres. Todo porque un día en Venus es más largo que su año. En el ecuador solar se está produciendo un fenómeno solar llamado Eventos Terminator. Las desastrosas colisiones de campos magnéticos parecen causar gigantescos tsunamis gemelos de plasma. Estos tsunamis atraviesan la superficie de la estrella y se mueven a una velocidad de 300 metros por segundo. Pueden durar semanas seguidas y suceder casi cada década. Los vientos de Neptuno son los más rápidos de nuestro sistema solar. La mayoría de ellos pueden alcanzar la velocidad de 2.500 kilómetros por hora. Casi cualquiera de estas enormes tormentas podría tragarse fácilmente todo nuestro planeta. La decimoctava estrella más brillante del cielo nocturno, Fomalhut, es una vista aterradora. Se le conoce como el ojo de Sauron porque un anillo de polvo y escombros que la rodea hace que parezca un ojo gigante que mira fijamente en tu alma. La estrella intimidante tiene más del doble de la masa de nuestro Sol y está a 25 años luz de la Tierra, que no es tan lejos considerando las distancias en el espacio. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos. En los próximos 30 a 50 millones de años, las fuerzas gravitacionales del planeta destrozarán a Phobos. Probablemente resultará en la formación de un anillo alrededor de Marte. Un asteroide del tamaño de un automóvil ingresa a la atmósfera de nuestro planeta cada año. Un intruso así podría borrar un pequeño pueblo de la faz de la Tierra. El polvo y el humo subirían a la atmósfera impidiendo que la luz solar llegara a la superficie del planeta. Causaría que las temperaturas en todo el mundo cayeran y el clima cambiara. Afortunadamente estos asteroides arden en la atmósfera, antes de siquiera acercarse a la superficie. La señal de radio producida por una nave espacial cuando entra en contacto con la Tierra es menos poderosa que un foco de luz en tu refrigerador. En el momento en que esta señal llega a nuestro planeta, su potencia es solo una milmillonésima parte de una milmillonésima parte de un vatio. No es de extrañar que las antenas que recogen estas señales super débiles sean enormes. La red de espacio profundo que detecta señales de naves espaciales tiene antenas parabólicas que miden hasta 70 metros de ancho. Eso es más que el ancho de un campo de fútbol. En 1999 la NASA perdió un orbitador de Marte porque un equipo de ingenieros estaba usando el sistema métrico y otro estaba haciendo cálculos con la ayuda del sistema imperial. Las nebulosas son gigantescas nubes de gas y polvo. Con el tiempo la gravedad comienza a juntar estos grupos de polvo y gas. Crecen cada vez más y su gravedad se vuelve más poderosa. Un día la masa de una nebulosa se vuelve tan grande que colapsa bajo su propia gravedad y forma una nueva estrella. A unos 4.000 años luz de distancia en la constelación de Escorpión se encuentra la nebulosa de la mariposa. Su envergadura es superior 3 años luz y la estructura dentro de la nebulosa es una de las más complicadas jamás observadas. La estrella central de la nebulosa, una enana blanca, se calienta a una locura de 250.000 grados centígrados. Esto significa que se formó a partir de otra estrella enorme, probablemente más de 5 veces el tamaño de nuestro sol. La enana blanca está rodeada por un grueso disco de polvo y gas en el ecuador. Eso es lo que probablemente hace que toda la estructura parezca un reloj de arena o una mariposa. Si decidieras agrupar todos los asteroides conocidos en el sistema solar, su masa total no excedería ni siquiera el 10% de la masa de nuestra luna. Una nube de vapor de agua flota en el espacio. Rodea un agujero negro supermasivo a 12.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. La nube contiene 140 billones de veces el número total de agua de nuestro planeta. Los astrónomos creen que esta nube de agua apareció solo 1.600 millones de años más tarde que el propio universo. Los objetos más densos del espacio son las estrellas de neutrones. Son del tamaño de una ciudad pequeña, pero su masa es aproximadamente 1,4 veces la masa de nuestro sol. Una sola cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría 1.000 millones de toneladas. Y la gravedad de una estrella de neutrones es 2.000 millones de veces más fuerte que la gravedad de nuestro planeta. En 1993, la sonda Galileo pasaba junto a un asteroide en miniatura. No tenía más de 32 kilómetros de ancho, y aún así la cosa diminuta tenía una luna de 1,6 kilómetros de ancho. Los astrónomos han descubierto toneladas de lunas orbitando planetas menores en el sistema solar desde entonces. ¡Vivimos dentro del sol! La atmósfera de la estrella se extiende mucho más allá de su superficie visible, y nuestro planeta está a su alcance. Así es como las ráfagas de viento solar crean un fenómeno tan impresionante como las auroras del norte y del sur. Arcturus, una enorme estrella roja, está estallando de adentro hacia afuera. El mar rojo de plasma en su superficie se enfurece y late. Esta estrella quema todo lo que se le acerca, y ahora, flop, Arcturus se ha ido. Pero en el mismo momento reaparece en el centro de nuestro sistema solar, reemplazando al sol. Lo que vemos en el cielo ya no es un pequeño punto amarillo, sino una bola roja gigante. Es 25 veces más ancha y un 30% más pesada que el sol. Aunque Arcturus es un poco más genial, es una verdadera pesadilla para la Tierra. La distancia de nuestro planeta a la estrella es ahora 25 veces menor. Toda el agua de los océanos y ríos comienza a evaporarse. Lo que solían ser selvas tropicales se están convirtiendo rápidamente en un desierto sin vida. Pero los atardeceres y los amaneceres ahora se ven increíbles. Imagínate en el techo del Empire State Building contemplando el amanecer. Primero ves la luz sobre el horizonte. Casi te ciega porque Arcturus es 110 veces más brillante que el sol. Luego la estrella asciende gradualmente sobre la superficie. El punto grueso en el horizonte se ensancha cada vez más. Continúa creciendo hasta que la estrella roja es todo lo que puedes ver. Arcturus está ahora tan cerca que incluso puedes ver tormentas de plasma caliente en su superficie. Hay explosiones periódicas y eyecciones de masa. Se expulsan enormes cantidades de materia de la superficie de la estrella a velocidades de hasta 2.000 kilómetros por segundo. La materia toma la forma de un bucle unido a la estrella en ambos extremos. Y tienes que usar un traje espacial súper avanzado para poder observar un amanecer así. La vida en la Tierra dejó de existir hace mucho tiempo en estas condiciones. Y empeorará con el tiempo porque cada 8 días aumenta el brillo de Arcturus. Y pronto nuestro planeta se parecerá más a Venus. Está tan cerca del sol que la alta temperatura hace imposible la vida ahí. De acuerdo, deja que nuestro planeta se enfríe un poco y coloca a próxima centauri en el centro de nuestro sistema solar. No es una gigante roja, sino una enana roja. Esta estrella es casi 7 veces más pequeña que el sol y casi 9 veces más ligera. Ahora nuestros océanos y ríos no se están evaporando, sino que se están congelando. Los bosques y selvas están cubiertos de nieve. En aproximadamente una semana no habrá un solo lugar en la Tierra donde la temperatura esté por encima del punto de congelación. Incluso las plantas que están acostumbradas al frío dejarán de existir. Se alimentan principalmente de la energía del sol. Ahora comienzan a morir de hambre. Pero todavía habrá agua en las profundidades de la capa de hielo. Se ha calentado por el núcleo caliente de nuestro planeta. Los microorganismos podrán sobrevivir. También es mucho más oscuro todo en la Tierra. Es como un crepúsculo eterno. ¡Ah! Y apenas podemos ver la luna. El caso es que no produce su propia luz, sino que la refleja del sol brillante. Con Próxima Centauri en su lugar, la luna perderá su brillo. Pero un problema aún mayor sería nuestra órbita. El sol tiene cierta fuerza gravitacional y nos mantiene en la dulce zona habitable donde no tenemos demasiado calor ni demasiado frío. La gravedad de Próxima Centauri es mucho más débil y la Tierra se aleja lentamente de la estrella. Ahora corremos el riesgo de encontrarnos con asteroides que vuelan por el espacio o incluso de otros planetas. Pero el peor de los casos es si Próxima Centauri simplemente no puede sostener nuestro planeta y volamos hacia el espacio oscuro. Entonces puedes olvidarte de cualquier forma de vida aquí. Ahora pongamos a Sirius en el centro de nuestro sistema solar. Es la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno. Es solo un 70% más grande que el sol, pero casi el doble de caliente. Así que su resplandor no solo es brillante, también quema todo. Y su luz no es amarilla, sino entre azul y blanca. No podrías salir a la calle sin gafas de sol o lentes Sirius. Aún así, no querrás caminar por las calles donde el asfalto está hirviendo de todos modos. Literalmente podrías freír huevos en la acera. Por supuesto, en este momento toda la vida en la Tierra ha desaparecido hace mucho tiempo. Pero no es solo por la temperatura. Sirius emite enormes cantidades de radiación. Nuestra atmósfera sirve de escudo contra el sol, pero en el caso de Sirius, ese escudo no sería suficiente. Ahora, ¿por qué no adaptamos un enfoque más extraño y nos convertimos en un sistema de doble estrella? Son dos estrellas que giran alrededor de un centro común. Y ahí está nuestra Tierra, sana y salva. Se trata del tamaño y brillo de las estrellas. Estas dos no son demasiado grandes y emiten tanta luz como nuestro sol. Todo lo que nos importa es que nuestro planeta se encuentra en la zona segura del sistema de doble estrella. Al amanecer, primero ves aparecer una estrella desde debajo del horizonte, y luego, un par de minutos después, la otra. El único problema es que esta belleza pronto puede explotar con una fuerza enorme. En los sistemas binarios, una estrella siempre es más pesada que su compañera. Tarde o temprano, comienza a tomar la materia de la estrella más pequeña. Poco a poco, la estrella más grande se come a su vecina. Entonces, la hermana mayor puede alcanzar una masa crítica y explotar. Esta explosión sería tan fuerte como una supernova. Destruiría todo nuestro sistema solar. La luz de esta explosión sería visible a cientos de años luz de distancia. Después de eso, habría una enorme nebulosa en el lugar de nuestro sistema solar. Solo polvo de estrellas y partículas que quedan de nuestro mundo. Yendo al reino de la locura ahora, un agujero negro. Sí, ahora hay uno en el centro de nuestro sistema solar. Sabemos que los agujeros negros son objetos misteriosos y aterradores que atraen todo lo que encuentran a su paso. Pero incluso alrededor de un agujero negro hay una zona habitable. Solo tienes que estar lo suficiente lejos para que no te arrastre hacia su abismo negro. Mercurio y Venus estarán demasiado cerca del agujero negro. Así que lo más probable es que sean destrozados y luego se dirijan al horizonte de eventos. Esta es la última parada antes de llegar a la singularidad. El corazón del agujero negro. Solo hay dos problemas, la luz y el tiempo. Un agujero negro atrae la luz en lugar de emitirla. Entonces la Tierra se oscurecerá y se enfriará rápidamente. Y el tiempo pasa más lento alrededor de objetos pesados. Cerca de un agujero negro, un segundo puede ser igual a semanas o incluso meses en el espacio exterior. No sentiremos esta diferencia, pero todo el universo que nos rodea se desarrollará más rápido en relación con nosotros. Cualquier objeto puede convertirse en un agujero negro si se comprime a un cierto tamaño. Por ejemplo, el Sol puede convertirse en uno si se reduce a un ancho de 6 kilómetros. E incluso la Tierra, si la aprietas a un ancho de 1,8 centímetros, se convertiría en un agujero negro. Oh, ahora hay una pequeña roca acechando en el centro de nuestro sistema solar. Es una estrella de neutrones. Tiene aproximadamente 30 kilómetros de ancha. Algunos meteoritos son mucho más grandes que eso, pero tiene una masa comparable a la del Sol. Entonces su fuerza gravitacional es aproximadamente la misma. Y la órbita de nuestro planeta está intacta. Pero el problema es que las estrellas de neutrones casi no emiten luz visible. Así que ahora hay una noche permanente en la Tierra. Aún así hace mucho calor aquí. Cuando nace una estrella de neutrones puede ser varias veces más caliente que el Sol al principio. Pero se enfría rápidamente a la temperatura a la que estamos acostumbrados. Entonces existe la posibilidad de que toda la vida en la Tierra aún no se haya quemado. Otro problema es que estas pequeñas giran rápidamente y pueden convertirse en púlsares. Es como un foco poderoso en dos lados de una estrella giratoria. Las estrellas de neutrones también expulsan radiación a velocidades tremendas. Estos rayos harán que nuestro planeta sea literalmente estéril. Ninguna forma de vida podría existir en estas condiciones. Y ahora es el momento de la estrella más grande jamás conocida. Stephen Sun 2, 18. Esta gigante roja es 2,150 veces más grande que el Sol. Y si la colocamos en el centro de nuestro sistema solar, su borde estará en la órbita de Saturno. Así que Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter ya fueron tragados por la enorme estrella. Saturno, Urano y Neptuno se asan como castañas al fuego y pronto se evaporarán. De hecho, esto también le podría pasar a nuestro Sol. Cuanto más envejece, más rojo y más grande se vuelve. Eventualmente se quedará sin su combustible, el hidrógeno, y comenzará a quemar elementos más pesados en su núcleo. Esto hará que se expanda. Luego veremos atardeceres y amaneceres más hermosos, pero la temperatura se elevará demasiado. En teoría, el Sol se volverá tan grande que se tragará a la Tierra. Y luego explotará en una supernova sin dejar nada de todo nuestro sistema solar atrás. ¡Brillante! ¡Gracias! ¡Gracias!